¿Qué tal? Muy buenas tardes. El secretario de organización y número tres de los socialistas gallegos, Pablo García, ha presentado hoy en Santiago su anunciada querella contra los populares. Les acusa de un delito de calumnias. El Partido Popular dice que el antiguo bipartito desvió fondos públicos de manera irregular. La imagen que me viña, que era un imagen blanco y negro, yo venga que no lo vivín, pues era gracias que me despertéis porque y agradecín que no estuviéramos en 1936, que aquel nome no fuera un general de uniforme, es decir, a este no, por rojo y por maricón. Ese es lo que se tin, es decir, a persecución y mirar cada entidade a ver si ideológicamente o que afundou o que está ali, pues es de uns ou de outros. Con insultos e con querellas non clarificamos nada. O mellor que se pode facer, cando hai dúbidas máis que razonables e ese caso ten moi, moi, moi mala pinta, o que se pode facer é dar explicacións. Por suposto, insultar e querellar é o contrário de dar explicacións. Con una cacerolada, con mucho ruido, han protestado hoy alumnos y profesores del Colegio Nazaret de Cangas por las altas temperaturas que tienen que soportar dentro del centro, hasta 35 grados. La Consello de Educación ya se ha comprometido a iniciar las obras necesarias, aunque lleguen un poquito tarde, se prometieron en mayo y ya está a punto de terminar el curso. Las placas anticalor parece que van a llegar el lunes. Una vez más, queda demostrado que la unión, en este caso la pataleta, hace la fuerza. Sudamos mucho. Desde todo este año, los niños en las aulas tienen muchísimo calor, se aporta mucho calor en las aulas, temperaturas de hasta 38 grados, y ha provocado mareos, lipotimias. La Comisión Europea ha expedientado a España por no presentarle planes de gestión para las tres demarcaciones hidrográficas gallegas, tal y como obliga la directiva Marco del Agua. Dos de ellas están bajo competencia del Estado y una de la Junta. Hoy, por lo demás, nos llega una noticia que nos nueva, el mal estado del río Barbaña, en Ourense. La gota que colmó el vaso llegó el año pasado en forma de vertido. En un primer momento se creyó que podía proceder del vecino ayuntamiento de San Cibrau. A día de hoy, nada se sabe del asunto. Tres colectivos vecinales han formalizado hoy una denuncia ante los juzgados. Los tres aviones civiles con casi 500 activistas retenidos en Israel ya están en suelo turco. Esta tarde han sido enterradas en la ciudad de Estambul las nueve personas fallecidas por el ataque en un acto multitudinario que ha congregado a más de 15.000 asistentes. Hoy también hemos podido escuchar la versión de uno de los cooperantes, el periodista español. Nos han golpeado, nos han amenazado, nos han insultado, encapuchados, enmascarados como comandos. Buena noticia en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol. España acaba de ganarle a Corea del Sur en ese segundo partido amistoso de preparación por un gol a uno en Inestremis. En el minuto 87 marcaba el sevillista Jesús Navas. Y otra noticia que nos llega en este caso desde tierras inglesas. Ya se veía venir. Rafa Benítez abandona el Liverpool. El entrenador madrileño deja el club inglés después de seis años ocupando el banquillo de Anfield. De momento se desconoce cuál será su destino, pero todo parece indicar que terminará en el ex equipo de Mourinho, en el Inter de Milán. Los dirigentes del Liverpool ya han comenzado a buscar a su sustituto después de una temporada, dicen ellos, excepcionante. Al menos a Benítez le queda la alegría de haber podido conseguir con el club inglés el campeonato de Europa en el año 2005. Nada más de momento, más noticias dentro de una hora aquí en Galicia en UB Televisión. Hasta entonces.